En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hoy en mi nota gastronómica estoy en un restaurante muy chévere, se llama Hola Barcelona. Está acá en pleno corazón de Bogotá, en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, y estoy con su gerente de operaciones y con su chef. Y vamos a conversar un poco sobre los platos, pero sobre todo un plato emblemático que ellos tienen. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz de que me invitaran. Muchísimas gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Aquí a Hola Barcelona en Nuestro Bogotá. Chef, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Hola Barcelona. Ay sí, me encanta. Además me gusta mucho el nombre, Hola Barcelona. Y sé que pues tiene ya unos mesesitos abiertos acá, pero con la pandemia digamos que se va tratando nuevamente de recuperar los tiempos, ¿no? Y toda esta gastronomía tan deliciosa que tiene Bogotá, pero sobre todo ustedes. Sí, totalmente. Somos un concepto que acaba de nacer hace seis meses. Ok. Totalmente creativo, desarrollado desde una parte vintage, reciclada. Y nuestra cocina es de alto detalle, una cocina autóctona, de gastronomía bastante alta y con un show de cooking a la mesa. Uy, me encanta eso. Ustedes saben que yo siempre buscando cosas chéveres. Esto que vamos a preparar hoy, chef, que se llama Hola Fusión, en honor a Hola Barcelona, que es el restaurante, ¿de qué se trata? Tenemos un queso Estratachela, traído desde UAT. Nosotros utilizamos mucho el producto local, el producto apoyando al campesino. Me encanta eso, eso es rescatabilísimo. O sea, nuestro producto es totalmente pues de campo, nosotros la leche pues... ¿Qué hace este queso especial? ¿Cómo es que se llama? El queso Estratachela. Es da las tonalidades de ácido, pero a la vez dulces. Ok. Entonces lo combinamos con una sandía comprimida, que es empacada al vacío. Sí. Tenemos unos arándanos, tenemos un jamón traído desde España, que es jamón. Claro, mediterráneo. Entonces tenemos, mezclamos las dos tonalidades pues, tanto como producto colombiano, como producto pues de traído desde Europa, como España. Me encanta eso. Oye, Adrián, eso de la importación y consumir también lo local, ¿cómo es esa dinámica? Obviamente entre un trabajo en equipo, cada uno de nosotros en la cocina y aparte en el servicio, tratamos con productos locales que nos dice nuestro chef, pero también tenemos que dar ese toque mediterráneo. Sabemos que hay pocos productos que en Latinoamérica se trabajan, como es el jamón de jabugo, serrano, pata negra. En este caso tenemos jamón de pata negra y de jabugo. Vamos a usar ese jabugo para la pasión de ola. Me gusta eso, la combinación de lo que se necesita de otro lado y lo del local. Eso es muy chévere. Entonces, ¿cómo es este plato y cómo crea usted este plato, chef? Pues nos basamos, o sea, nos basamos como en la creatividad de alta cocina de los restaurantes Estrella Michelin. Digamos, este queso también es muy tradicional de Italia, pero pues aquí lo están preparando. Aflatanado aquí, amaizado. Sí, lo han hecho acá, lo han llegado a su punto. Entonces, pues, no sé, si quieres comenzamos ya. Sí, comencemos de una vez, ¿cómo se prepara este Ola Fusión? Acá en Ola Barcelona, este restaurante tan bonito en el centro comercial Nuestro Bogotá, que ya tiene unos meses trabajando con todo este concepto de lo vintage y de la fusión europea, mediterránea y colombiana, ¿verdad? Sí, producto muy colombiano. Entonces, empezamos con una base de queso Estrella Tachela. Ok, aquí está la base del queso. Bien generoso, ¿no? Sí, claro. Porque ese es un plato fuerte, ¿verdad? Sí, es como una entrada más que todo, como para abrir las papilas gustativas y así degustar de nuestra carta, que es muy amplia. Pero si esa es la entrada, yo me imagino el plato fuerte. ¿Son generosos los platos? Totalmente. También acompañado de esta gastronomía de alto detalle, nuestro servicio es un servicio Isakaya. Isakaya es emblemático, servicio asiático, más de 33 años. ¿Qué significa eso? Actualízame. Isakaya es de la parte de Asia, una parte de Tokio, a 30 minutos más o menos. Kaya es el hombre que ha creado este concepto de fusión al centro de mesa, con nuestro toque latino de estilo tapeo. Queremos transmitir que todas las personas que vienen a comer, el plato salga al centro. Es un degustar entre familia, amigos, pareja, compartir. Eso me gusta. Yo soy defensora de eso, ¿sabes? Y me he ganado algunos enemigos. Porque yo entiendo que la comida es para compartir. Y que si tú pones varios platos en una mesa y hay varios comensales, van todos a disfrutar que si tú sirves un plato para cada uno. ¿Ese es el concepto de ustedes? Ese es el concepto con la fusión tapeo España. Recordar que en España traemos la gastronomía española con este toque mediterráneo. Pero manejamos tapas. En España se manejan la estructura de tapas, platos al centro de mesa. Y queremos darle ese toque aquí emblemático de alto servicio. Me encanta. Oiga, chef, ¿eso que usted está poniendo ahí qué es? Estos son tomates cherry. Ah, estos son tomates cherry pelados y sazonados. Se pasan por aceite caliente a una baja temperatura, pero es de 80 grados. Se pasan por agua y hielo. Ok. Y se les quita la cascarita. ¿Puedo poner eso? Miren, ya me voy a graduar aquí. Estoy poniendo un tomate cherry en el hola. Hola. Hola, Barcelona. Hola, Barcelona. Pero hola, hola, ¿cómo es? Pasión, pasión, hola. Hola, pasión, hola. Pasión, hola. Es decir, lo salado del queso, de ese queso especial con las frutas, óigame, está chévere. Pues la sandía está comprimida con licor 43, pues para asemejar más el sabor y tener más potencia en el sabor de la sandía. Claro, cuando todo eso se funde, eso es un palo. Sí, es muy rico, muy delicioso. ¿Esto qué es? ¿Este verdecito? Capuchinas. Capuchinas. Sí, eso nos la traen desde la calera. Ok. Entonces, pues también apoyamos al... ¿Es como una lechuguita pequeña? Sí, es como un germinado. Ok, también se le pone... Sí, entonces aquí continuamos ya con el jamón de jaugo. Ajá. Lo colocamos para darle tonalidades saladas. Claro, los colores es una cosa muy importante. Sí, señora. ¿Juegan ustedes con los colores en la comida que hacen también? Eso es fundamental, ¿no? Totalmente es parte tanto de las papilas porque la idea es transmitir una experiencia entre sabores y obviamente la combinación mediterránea que es desde la Viena, parte casi de Ginebra hasta la punta de Italia, maneja toda la parte colorida. Claro. Una función de colores. De colores y sabores y además de cultura, ¿no? Y texturas. Y texturas. Oiga, mira qué bonito se ve eso. Listo. Entonces, ¿también le pones florecitas? Sí, esta es... son pensamientos. Pensamientos. Y son comestibles. Todos los platos. Todo lo que se ponga ahí se puede meter al buche. Sí, señora. Entonces, tenemos una de la flor de capuchina y las hojas de capuchina, te las colocamos acá. Claro, para la decoración. Ok. Usamos crema balsámica para finalizar. Total. ¿Esto se dejan aquí a los lados? No, señora, todo va sobre el plato. Porque lo que significa eso es que todo va para el estómago. Pues los colores del restaurante también, pues tratamos de asemejar a los que todo represente los colores del restaurante. Claro que sí. Óyeme, qué bonito, chef, se ve eso. Chef, ¿y cómo se le ocurrió a usted ese plato? Porque es origen suyo, ¿no? Pues sí, no, pues no, mi equipo de cocina, pues mi subchef nos centramos también, como te digo, o sea, en apoyar el producto colombiano. Claro. Y pues leemos, aparte de eso, somos empíricos, pero pues leemos y... Autodidacta, se dice. Somos empíricos y pues empezamos a mezclar cosas y pues nos ha funcionado bastante, la verdad. Y el público le gusta, lo ha disfrutado y lo valora muy bien. Sí, señora. Óyeme, chef, lo felicito por ese plato. Me voy a tomar una foto con usted y ese plato, porque está muy auténtico. Oye, Damián, si todos los platos de acá, de Ola Barcelona, tienen esa originalidad, ¿ustedes tienen el éxito asegurado? Independientemente, sí, de nuestra gastronomía, también tenemos una parte que es show cooking a la mesa. ¿Cómo es eso? En este caso, en nuestra cocina se manejan 16 tipos de botánicos, hay platos nitrogenados y ahumados. Donde esto te mostraremos, resaltaremos el sabor de la estracchatela, ya que es una receta muy toscana en la punta de Italia, 20, 30 minutos de Florencia. Y vamos a resaltar los sabores, lo que es cítrico, amargo, dulces, y que en nuestro retro gusto hoy en día se utiliza umami, que es el sexto sabor en el paladar. Entonces, la combinación de sabores transmite también eso. ¿Y cómo haces eso? Te quiero ver, quiero que grabemos esto. Esto lo que tenemos es tonalidades de ron, tonalidades de menta, sí, es un almíbar preparado de la casa, desarrollado aparte entre el chef y mi parte. Lo que vamos a hacer es resaltar el sabor de esa menta para que explote en una parte de los cítricos, combine con la tonalidad de jamón y que ese toque de alcohol. Obviamente en Italia se maneja mucho lo que es tonalidades dulces, cítricas como el ron. Entonces vamos a hacer este, en este plato, vamos a flamearlo y lo vamos a pasar al plato a la mesa. ¿Se flamea eso y se le? Y se le vamos a agregar. Ok, uy, mire cómo se ve eso. Qué interesante. Vamos a resaltar otra vez. Bueno, no sé si lo notáis, pero en este momento está... Que se está flameando, como se dice, ¿no? Sí, correcto. Muchos dicen que se pierde el tipo del alcohol en este, en este caso lo que estamos haciendo es una almíbar para resaltar los sabores en las texturas. Exacto, para fortalecer más bien y que esos sabores resalten en el paladar. Sí, señora. Correcto, uy, ahí eso es peligroso. Pero me imagino que con esta mezcla, ese plato tan bonito, miren qué bonito eso se ve, cómo se está, cómo le zampan, como decimos los dominicanos, este líquido flameado a este plato y eso debe quedar fuera de serie. Fuera de serie, la idea es que pases por estos sabores, texturas, aromas y te llevemos a esa parte mediterránea. Con sabor colombiano también. Con sabor colombiano. Yo soy latino-dominicano. Sí, totalmente, muchas gracias. Oiga, Meche, lo felicito de verdad por esta creatividad. A ti, Damián, le deseo muchos éxitos a Hola Barcelona, acá en el Centro Comercial Nuestro Bogotá. Si anda por Bogotá, venga y visite este lugar tan bonito, con esta comida tan auténtica, tan original y de alta cocina. Eso está para Estrella Michelin, ¿eh? Gracias. Póngale cuidado, manden la propuesta. Muy amable, la mandaremos. Ahorita vamos a degustar eso. Pues ya saben, tienen que venir a Hola Barcelona en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, acá en la ciudad de Bogotá. Un lugar muy bonito, además muy bien decorado y con estos platos tan emblemáticos y tan auténticos. Esta fue nuestra oferta gastronómica de la semana desde Hola Barcelona en Bogotá.